A mí me encanta el rosa combinado con todos los colores. La mezcla de colores es muy divertida y ahora en verano hay que arriesgar. Hola, soy Paula Ordobás, soy empresaria de moda y autora de My Big To Shop. Me gusta ir con vestidos cortos y exagerar la parte de arriba, que al final me da como más altura y luego me divierte mucho. Hola, buenas, mi nombre es Marina Almualla y me dedico a comunicación digital. Eso que es un color que en invierno te da muchísima luz, a esos looks tan apagados gris, vaqueros, negros y demás, poniendo un toque de mostazo creo que alegra mucho y en verano tienes que utilizarlo siempre que esté morenita, creo que alegra muchísimo. Hola, soy Carmen de la Cruz, también conocida en redes sociales como Bridal Hava y soy influencer. Porque estiliza muchísimo los hombros y creo que queda muy elegante, es súper fresquito y también muy versátil porque lo puedes usar tanto para ir a una boda o para algún evento. Hola, él, mi nombre es Pilar Orá y trabajo como analista de pinturas. Es un detalle que me gusta mucho, como que da mucho color y da como mucho contraste. Da igual el tono que llevas, que ya sea claro o oscuro, que destaca un montón. No algo general, pero algún detallito, como puede ser algo con un pañuelo, un borde, un cordón. Hola, chicas del... soy Maite de la Iglesia y soy estilista y bloguera. No es que salve cualquier look, sino que te salva la Fashion Week. Yo, de hecho, este es el bolso negro que saco todas las Fashion Weeks del armario. Casi siempre lo reservo para estas fechas, me lo pongo todos los días. Hola, soy Amparo Picazo y soy farmacéutica. Juan Vidal. Para mí la clave está en mezclar prendas de diseñadores españoles y meter algún detalle, como son los accesorios de algún tipo de marca, irse a lo gano. Hola, soy Erea Louro, soy estilista de moda y además te cumple. Yo me pondría conchas todo el rato, en invierno, en verano, en collares, en pendientes, bueno, hasta sandalias, ahora podemos encontrar de todo. Yo creo que es guay para los looks veraniegos, ya que aquí no tenemos playa, pues le damos así un poquito de toque veraniego. Hola, soy Cintia Loon, cantautora. Estos, por ejemplo, son blancos y es un color que se lleva mucho en el verano y fácil de combinar a mí. Concretamente no me dan calor ni nada, los veo cómodos. Soy Josephine y soy una modela. Mi estilo es una especie de vestida de sport. Tengo una taza de deportes y unas pantas de colores, pantas de colores y un vestido de colores y un pequeño baguero. Hola, soy Alexia Roca de Viñals y soy estudiante. Yo creo que sí. Este verano, bueno, siempre se ha llevado el floral y los vestidos largos, casi todo es floral.